Hola a todos. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí junto a ustedes. Yo hubiera esperado que hubiera venido menos gente, pero no importa. Uno igual se pone nerviosa estando aquí adelante. Pero qué bueno que ustedes pudieron llegar. Son valientes porque hace mucho frío. No sé si estábamos levantando las manos y a mí me dolían los huesos de levantar las manos. Pero bueno, son muy valientes. Gracias a cada uno de estar en este lugar. Estamos muy contentos también a todos los que nos ven a través de Facebook y YouTube. Y vamos a ir de lleno a la palabra. A eso hemos venido. A adorar a Dios de manera extravagante. A darle todo lo que tenemos. Y también a ser ministrados a través de la palabra. Así que vamos a ver. Sí. Oh, la letra se ve. Así no se me veía bien en PowerPoint. Pero bueno. Así se llama la palabra del día de hoy. Un camino de disciplina hacia la santidad. ¿Ya? Y antes de hablarle por qué le puse ese título, vamos a orar para que Dios nos pueda hablar y también pueda calmar mis nervios y todo eso. Entonces, ya vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, por estar en este lugar. Gracias porque Tú nos has permitido venir, Señor, congregarnos, estar en Tu casa. Dice el Rey David que cuán bueno y cuán delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, Señor. Y gracias por ese privilegio que tenemos de poder llegar en nuestro auto, Señor, de poder llegar caminando a este lugar y poder recibir Tu palabra. Te pido que seas Tú el que hable, que yo no diga nada humano, sino que sea solamente palabra Tuya la que salga de este lugar, Señor. Bendícenos, Señor, y que sea una palabra donde podamos, Señor, aprender y ser amonestados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, como les decía, le puse de título Un Camino de Disciplina hacia la Santidad. Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, que lo hemos visto como en los discipulados, cuando uno recién conoce al Señor y te dicen, la salvación es instantánea. O sea, tú cuando haces tu declaración de fe y oras, tú eres salvo. Pero la santidad es un camino, es un proceso. Entonces, yo dije ya, la santidad, como hemos estado hablando todo este tiempo, hace como dos semanas, tres semanas, es un proceso, es un camino, no es instantáneo, no es como que nosotros nos convertimos y de lleno somos otras personas, hablamos diferente, andamos con una aureola en la cabeza y todos nos ven diferente. No, no es así, sino que es un proceso que cada día vamos en pos de esa meta. La meta es la santidad, pero eso no quiere decir que sea una meta inalcanzable, sino que Dios nos dio las maneras correctas para ir en pos de esa santidad. Así que, vamos a ir al, ahí yo hice una pregunta. ¿Qué hemos estado aprendiendo esta semana de la santidad? Y como número uno, escuchando la prédica el día domingo, el pastor dijo, la santidad es innegociable, no se puede negociar con la santidad. Y yo pensando, hoy cómo puedo dar como un ejemplo de esto, así como para que podamos aterrizarlo a la tierra y se me ocurrió la historia de, no, no se me ocurrió, pero se me vino a la mente la historia de Jacob y Esaú, cuando los dos nacieron, eran gemelos, pero uno nació primero y él se ganó la primogenitura. Ese fue Esaú. Y Jacob era el amado de su madre y Esaú el amado por su padre. Y en una de esas, cuando están en el desierto, Esaú es tentado y le dio mucha, mucha hambre, yo creo que estaba muy desesperado, y él miró su primogenitura así como livianamente y le dijo a Jacob, te paso mi primogenitura por un plato de lentejas, porque tenía mucha hambre, me imagino, para haber hecho eso, ¿no es cierto? Y Esaú no le dio el valor suficiente a lo que Dios le había dado por medio de haber nacido primero y la miró con livianidad. Entonces, yo decía, la santidad también, quizás nosotros no la miramos, la miramos como un plato de lentejas, como algo lejano a nosotros, o por ejemplo, viene una prueba, una tentación y nosotros la miramos así como, ya, no importa, voy a ceder ante la tentación. No, ya no importa, porque es muy difícil y nosotros cedemos. Entonces, la pregunta es, ¿qué tanto peso le estamos dando a vivir una vida en santidad? ¿Estamos mirando nuestro camino a la santidad de manera liviana? Si viene una tentación, una prueba, ¿qué tan fácil es ceder ante ella? ¿Por algo temporal, por algo que sea momentáneamente, ya? Entonces, esa pregunta tenemos que hacernos siempre. ¿Estamos mirando la santidad como algo liviano, quizás no tomándole el peso correcto? El segundo punto, ¿no existe camino corto para la santidad? Y aquí yo también dije, ¿cómo lo puedo ver también en la Biblia y tomarlo? Y se me vino la historia de José y la esposa de Potifar, cuando José es tentado y esta mujer obviamente quería estar con él y él salió corriendo. No empezó a dialogar, no empezó a negociar ahí con la tentación, él salió corriendo porque obviamente su santidad, él estaba cuidando su integridad y su santidad, ¿no es cierto? Entonces, que resistamos la tentación y que nos premien por eso es una cosa, pero que resistamos la tentación y que nos castiguen por eso es otra. O sea, vemos la historia de José, que a él no lo premian por haber huido. Nosotros siempre esperamos que cuando nosotros vencemos la tentación, que nos aplaudan, que Dios nos diga, bien, lo hiciste bien y que hagan una fiesta por eso. No, José tuvo que vivir un proceso muy, muy largo para poder haber visto la mano de Dios también en su proceso. Ya no fue como salió huyendo y todos lo felicitaron. No fue así, sino que él fue también castigado por haber tomado una buena decisión. Del punto de vista humano, José pagó un precio muy, muy alto por sus convicciones morales. Y nosotros estamos dispuestos también a pagar ese alto costo porque el camino a la santidad no es un camino corto. Entonces, y como tercer punto, el pastor nos habló de el escuchar voces externas nos desvía de la santidad. Y ahí él usó Ezequiel 13.19, que está ahí. Dice, ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan. Es como pareció a lo que hizo Esaú, ¿no es cierto? Me han profanado por un puñado de cebada y unas migajas de pan. O sea, miraron con liviandad lo que Dios le había dado. Por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree, se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Y ahí nos quedamos con esa frase que dice, por las mentiras que dice y que mi pueblo cree. Entonces, la santidad, este camino a la santidad nos exige escuchar la voz correcta. Escuchar la voz de Dios, la voz de la palabra, la voz de gente que también es sabia dentro de la iglesia, ¿no es cierto? Y yo me hacía la pregunta, ¿por qué quizás hay falta de santidad en medio de nosotros? Porque a veces escuchamos que alguien cayó en algún tipo de tentación o alguien desistió de la fe. Entonces, algo que nos ha pasado a nosotros es que hemos normalizado escuchar la voz de la sociedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, la voz de nuestros amigos del trabajo, que nos dicen, por ejemplo, uno está con un problema matrimonial y le cuenta a los amigos y no sé, párate, ¿qué? ¿Cómo va a ir a aguantar eso? Cuando Dios nos dice que tenemos que obviamente entregarle nuestras cargas y nuestros problemas a Él y Él obviamente hace milagros, ¿no es cierto? Entonces, también la familia y lo que más en boga hoy hay es las redes sociales, ¿no es cierto? Pensamientos que hay en las redes sociales, que dicen una cosa, que dicen otra y nosotros escuchando y escuchando vamos normalizando algunos tipos de cosas y algunos consejos que no provienen de Dios, sino que son de la sociedad, del mundo. Entonces, la mente de la sociedad es el consejo que mata a los que no deberían morir y deja con vida a los que no debieran vivir. Entonces, ahí puse la santidad exige escuchar la voz correcta. Y lo otro que puse es la santidad no es una palabra amistosa, que también lo dijo el pastor el domingo, para nuestras debilidades, para los malos hábitos que hemos adquirido, ¿no es cierto? Cuando no es fácil hablar de santidad porque es algo con lo que luchamos todos los días, ¿no es cierto? Es la parte más tentada de nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es el enemigo, este enemigo terrible de la santidad? ¿Cuál creen ustedes que es el mayor enemigo? Y obviamente el pecado. Y aquí Pablo se desahoga con los romanos y él empieza a decir esto. Imagínense lo que está pensando Pablo en cuanto al pecado. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Y ahí está como la queja máxima de Pablo. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Pero hay una esperanza en este versículo, en este capítulo. Dice, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha librado. Y lo dice en presente, Jesucristo me ha librado de esta conspiración que tiene el pecado contra mí. Entonces, Dios siempre ante todo nos da una salida y una esperanza para entrar en este camino de perfección que nos está lejos de nosotros. Y eso hay que dejarlo claro. Con este versículo no queremos decir, chuta, no puedo con el pecado, así que no hay nada que hacer. No, porque a través de Jesucristo se abrió una esperanza para nosotros. Yo creo que antes, antes de que Cristo viniera, no había mucha esperanza. Los deseos ahí andaban, pero por medio de Cristo sí hay esperanza. Entonces, en base a eso vamos nuevamente al título. El camino de disciplina hacia la santidad. Entonces, yo usé un capítulo que está en Salmos para ver cómo nosotros podemos llevar esta vida de santidad y cómo es una disciplina también. Disciplina es algo que nosotros hacemos constantemente como un hábito, todos los días. Por ejemplo, el deporte. ¿Quién hace deporte aquí? A ver. Tres personas. Entonces, el 3% hace deporte. Imagínense, es una disciplina. Pablo le dice a alguien en un versículo, ejército en la fe. Ya entonces no hay que hacer ejercicio. No, broma. Entonces, sí, es una disciplina. También para estudiar. ¿Cuántos fueron disciplinados en su estudio? Así como que estudiaban, estudiaban, estudiaban para sacarse la mejor nota. ¿En serio? Disciplinados para estudiar. Ah, ya sí, muy bien, sí. Dios nos exige también ser ahí constante en nuestro… En el trabajo también se requiere disciplina para levantarse todos los días, ¿no es cierto? Pero a veces lo hacemos obligado, ¿no es cierto? Entonces, el camino hacia la santidad es un camino de disciplina. Camino porque es un proceso, pero de disciplina porque requiere esfuerzo. ¿Ya? Entonces, vamos al versículo y utilicé el Salmo 1, que yo sé que es muy, muy conocido por todos y es como lo que Dios nos pide cada día. La versión Reina Valera de 1960 dice Bienaventurados, ¿ya? Pero aquí, esta versión es la traducción lenguaje actual. Dice así, Dios bendice a quienes no siguen malos consejos. Y aquí tiene mucha relación a lo que hemos estado viendo de escuchar las voces correctas. Ya, Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Número 2, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y de noche. Eso también habla de disciplina. ¿Cómo son estas personas? Son como árboles sembrados junto a los arroyos. Llegado el momento, dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen, les sale bien. ¿Cuántos creen que todo lo que hagan, les salga bien? Yo creo que todo, ¿no es cierto? Otra versión dice, todo lo que hace prospera. Prospera, esa palabra me gusta mucho. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte de la reunión de los santos. Hacia donde nosotros vamos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero los malvados se encaminan al fracaso. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿cómo entonces yo puedo ir en pos de esta santidad? Esto de lo que Dios me está demandando. Entonces, número uno, estar bien plantado. Acá, el Salmo 1 habla como de un árbol, de frutos. Entonces, estar bien plantado. Como dice, llegado el momento, da mucho fruto, sus hojas no se marchitan y todo lo que hace, le sale bien. Entonces, yo no puedo dar frutos de santidad si no estoy bien plantado, si no he echado una raíz profunda. Y todos conocemos cómo el proceso de plantar una plantita ahí en el hogar, en un macetero. No es lo mismo plantar una semilla en un macetero que en una parte donde hay más árboles. Por ejemplo, porque cuando está en un macetero está limitado por un espacio, ¿no es cierto? Cuando es plantado en un árbol, por ejemplo, en el patio, ya tiene más espacio para hacer raíz y fortalecerse. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde estamos invirtiendo el tiempo de nuestra vida y el de nuestra familia? ¿Estamos echando raíces en la casa de Dios? ¿Estamos echando raíces en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos sacado la raíz de una tierra para ponerla en otro lugar? Cuando pasa eso, lamentablemente, el árbol se seca. ¿Estamos consumiendo de muchas tierras para alimentarnos? ¿Estamos consumiendo de muchos lugares para nuestro crecimiento? Entonces, aquí hay un versículo ya que es más directo con lo que estoy tratando de decir. Salmo 92, 13. La reina Valera de 1960 dice, Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Ese es un versículo que me gusta mucho, que hace como cuatro años me hizo mucho sentido. De hecho, cuando cantábamos, no hay lugar más alto, aquí permaneceré. Permanecer significa así como agarrarse de algo con todo. Y eso tenemos que hacer, obviamente, con Dios y con estarse plantados en la casa de Jehová. Todos los que están plantados en la casa de Jehová florecen, o sea, dan fruto. Eso quiere decir florecer, dar buenos frutos. Entonces, acá Marco Brunet siempre lo dice en sus prédicas cuando va a ministrar. Dice que la iglesia no es un lugar donde vamos, ¿ya? La iglesia no es un lugar donde vamos físicamente, sino que es un lugar, sino que es una familia a la cual pertenecemos. Entonces, estamos siendo plantados en esta casa, nos sentimos parte de la casa del Señor. Y, ¿cómo sé si estoy plantado en la casa del Señor? O más directamente, ¿cómo sé si estoy plantado en nuestra iglesia local? Y, como número uno puse, obviamente, estar, si estoy viviendo una vida de servicio. ¿Ya? El servicio habla mucho de cuánto amamos la casa del Señor y cuánto queremos ser útiles para Dios. Lo segundo es estar viviendo bajo autoridad. Es muy importante vivir bajo autoridad. Todos estamos bajo autoridad. Nos desenvolvemos en un mundo donde estamos bajo autoridad. Cuando, por ejemplo, crecemos, los padres son nuestra autoridad. Cuando vamos al colegio, los profesores son nuestra autoridad. También, el Estado, el país, tenemos que someternos bajo los presidentes, bajo las normas. Y, también, cuando trabajamos, tenemos que someternos a nuestro jefe. Una persona no sometida, lamentablemente, lo despiden. Entonces, también pasa eso en la casa del Señor. Estamos viviendo bajo autoridad. Y, también, hablando de la palabra que fue hace como dos meses, creo, estoy siendo fiel, leal, dispuesto y disponible para lo que Dios quiere de nosotros. Y, contestando a estas preguntas, nosotros podemos saber si estamos plantados en la casa de Jehová. Hay una frase, también, que se me viene a la mente, que la he escuchado, también, de varios pastores, que dice, la adoración es a Dios lo que la queja y la murmuración es al diablo. O sea, la adoración a Dios es lo que al diablo le gusta la queja y la murmuración. A Dios le gusta la adoración. No sé si me explico. La adoración es a Dios lo que la queja es, o la murmuración es al diablo. Entonces, muchos, y me incluyo muchos, hemos estado buscando la iglesia perfecta, ¿no es cierto?, para dar frutos. Cuando lo que determina cuántos frutos voy a dar es nuestro nivel de entrega en esa iglesia. El estar plantados habla de nuestros frutos. Entonces, todos somos potenciales semillas que darán fruto, pero siempre seremos potenciales frutos si no estamos plantados en la iglesia local. Hay muchas personas que tienen, obviamente, capacidades, dones, talentos, con mucho, mucho potencial, pero que se queda solo en eso, en potencial. Porque le cuesta someterse a la autoridad, a los pastores. Entonces, también hay personas que creen que pueden crecer solos. Dios, a mí nadie me manda, mi crecimiento espiritual es mío, yo lo cuido, yo no aprendo de nadie, yo aprendo solo de la palabra, pero no, también Dios da un orden establecido. Y hay una frase también que he escuchado, que hay algunos que dicen, yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia, ¿no es cierto? Eso habla de no estar en comunión con la iglesia. Y los dones que Dios me dio no son solo para nuestra satisfacción personal, sino para edificación de la iglesia. Y aquí también se me viene a la mente otra prédica que fue hace tiempo que hablaba de que no es lo mismo el respaldo de Dios que la aprobación de Dios. El respaldo tiene que ver con lo que Dios nos dio, los dones, los talentos, las capacidades. Pero la aprobación es cuando Dios se siente complacido de nuestra vida, ¿no es cierto? Ahí tiene que ver más el carácter que tenemos, cómo estamos entrenando nuestro carácter para Dios. Y yo aquí llena de frases de las redes sociales, Andrés Spiker también compartió una vez un post que dice, hay una gran diferencia entre hacer ruido y tener influencia. No todo lo que hace ruido tiene influencia, y no todo lo que tiene influencia hace ruido. Entonces, estamos quizás mostrando muchos dones, pero en la vida diaria nuestros frutos están ahí careciéndose de mostrarse. Entonces, es muy importante que seamos frutos llenos. ¿Y cómo desarrollamos esos frutos? Estando plantados en la casa de Jehová. Número 2, amar la palabra de Dios. Y aquí fue muy explícito, Salmo 2.2 dice, Dios bendice a los que aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. También usé 2 Timoteo 2.14, que es lo que Pablo le dice a Timoteo, que era joven. Le dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, no respaldado, aprobado. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Qué importante interpretar rectamente la palabra. A veces la interpretamos para nuestro beneficio, para lo que nosotros creemos, ¿no es cierto? Pero Dios quiere que la interpretemos rectamente. Y Salmo 119, que el Salmo 119 es el Salmo más largo, ¿no es cierto? Y hace una oda a la palabra de Dios. Así que si tienen tiempo, lean Salmo 119. Dice así, yo te busco de todo corazón y llevo tu palabra en mi pensamiento. Manténme fiel a tus enseñanzas para no pecar contra ti. Entonces, ¿qué es oír las voces correctas? Que esa es la pregunta que estamos haciendo. Ya hablamos de qué es no oír las voces correctas, que es escuchar las voces de la sociedad. ¿Qué es oír las voces correctas? Es oír la palabra de Dios y también, obviamente, el consejo de Dios. Que lo podemos encontrar a través, obviamente, de los pastores, de los maestros, de quienes Dios tiene también para dar consejos. Y aquí ya voy a ir como concluyendo un poco el mensaje y enfocarnos también en un bonus que puse. Que es vivir una vida de verdadera adoración. ¿Y qué es la adoración? La adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos. Y la adoración, una vez escuché ahí, cuando yo era soltera, que decía así como, si estás buscando así como a tu esposo, fíjate en cómo adora. Porque eso habla mucho de él. Habla mucho de si tiene una buena relación con Dios. ¿Qué tan cerca está de Dios? Porque uno cuando adora demuestra mucho cómo está la relación con Dios. Entonces, Juan 14, 23 y 24 dice, la hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, no solo en espíritu, sino también en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, anda buscando. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, la adoración también habla mucho de nuestra vida de santidad. Porque nos muestra, cuando nosotros venimos a adorar al Señor, también nosotros estamos entregándole lo mejor que tenemos. Le estamos demostrando cuán importante es Él y que Él está sentado en el trono. Compartiendo también en la radio, desarrollé más este tema de la adoración. Que la adoración no es un lugar a donde ir, sino que es todo lo que hacemos. Por ejemplo, uno cree que los adoradores están en la iglesia, pero los verdaderos adoradores se ven afuera. Por ejemplo, en el estadio, cuando empiezan ahí a alentar a su equipo, se paran, gritan, saltan, se quejan, pero siguen ahí fieles. Algunos incluso pagan como una cuota mensual para ser parte del equipo. Imagínense que adoradores adoran a un equipo. Entonces, todos, no solo nosotros somos adoradores, sino en el mundo hay una cantidad de adoración. En cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro pensamiento. Al final del camino vamos a encontrar un trono. Y sea lo que sea que está en él, es lo que nosotros adoramos. Entonces, para finalizar, quiero decir que un camino de disciplina hacia la santidad nos va a conllevar a estar rodeados de las personas correctas, de escuchar las voces correctas, de estar cimentado en el lugar correcto, en la casa del Señor, plantados. Y también escuchando y meditando en la voz correcta. Y también como el bonus, y viviendo una vida de verdadera adoración. Así que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie? Yo sé que todos llegamos cansados del trabajo. O a mí se me hizo corto, o fue corto. Pero es muy importante aterrizar esta palabra en nosotros y poder hacer como un compromiso con Dios. Así que pónganse, ya se pusieron de pie, ya vinieron los músicos, así que vamos a orar. Cerremos nuestros ojos. Gracias, Señor, por esta palabra donde Tú nos has estado hablando, Señor, toda esta semana acerca de la santidad, Señor. Permítenos, Señor, ser guiados a vivir una vida de disciplina espiritual, Señor. De presentarnos a Ti, Señor, como dice Romano, Señor. Presentarnos a Ti como un sacrificio vivo, Señor. Que seamos santos, Señor, y seamos agradables a Ti, Jesús. Que la santidad, Señor, pueda ser nuestra meta y que sea nuestra meta más latente en nosotros, Señor. Y que nos lleve no solo a amarte a Ti, deleitarnos en Ti, sino también a amar a nuestro prójimo, Señor. A amar los que están a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día nos rodees de personas que edifiquen nuestras vidas, Señor. Y que también nosotros seamos personas con un buen ejemplo, Señor. Que demos frutos de integridad para otros, Señor. Que seamos gente que dé mucho, mucho fruto, Señor. Que estemos plantados en la casa del Señor, Señor. Permítenos, Señor, que Tu palabra sea un deleite constante, Señor. Que meditemos en ella de día y de noche. Y que en el nombre de Jesús, Señor, nos des esa libertad sobre el pecado, Señor. Si hoy estamos luchando contra algunas debilidades, Señor. Nos permita, Señor, ver con liviandad lo que Tú nos diste, Señor. No nos permitas ver con liviandad la santidad. Permítenos luchar contra aquellas cosas que están, Señor, hemos sido siendo tentados, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, ven sobre nosotros, Papá. Y danos Tu corazón, danos Tus enseñanzas. Y permítenos, Señor, que la santidad no sea una meta inalcanzable, sino que sea un caminar diario contigo, Señor. Que vivamos este camino, Señor, tomados y plantados en Ti, Jesús. Como dice, Señor, Tu palabra, permanecer en Ti. Permanecer en Tu palabra, permanecer pegados a Ti, Jesús. No nos permitas oír las voces incorrectas que no nos dejan ir hacia Tu corazón, Señor. Te amamos, Señor, y queremos adorarte, queremos demostrar nuestra vida de adoración, Señor, levantando nuestras voces, dándote nuestra mejor adoración, entregándote nuestras cargas, nuestras debilidades a Ti, que Tú eres quien cuida de ellas, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.